Para ti Dijiste que sí, el fruto estaba hecho Yo que pensaba en que tú tenías palabras Pensar que otra vez he sido engañado Yo que pensaba en que nunca me iba a pasar Yo le había dicho que me quería Yo le había dicho que iba a durar Yo le había dicho a este corazón Que le de crédito actúa Ay corazón, como te miento Que ella nunca va a volver Que ella nunca te amó Ay corazón, como te miento Que ella nunca, nunca va a volver a esa mani Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dijiste que sí, no te estaba hecho Yo que pensaba y que tú tenías palabras Pensar que otra vez he sido engañado Yo que pensaba y que nunca me iba a pasar Yo le había dicho que me quería Yo le había dicho que iba a durar Yo le había dicho a este corazón Que le de crédito a tu amor Ay corazón, como te miento Que ella nunca va a volver Que ella nunca te amó Ay corazón, como te miento Que ella nunca va a volver Ay corazón, como te miento Ay corazón, como te miento Vamos a cantar con toda la gente que viene esta noche Vamos a ver, como dice fuerte Ay, ay, ay Eso está bonito Una más fuerte chicos, que lo escuche todo el Perú Vamos Dice Ay, ay, ay Corazón Eso está bonito Y la última Para que lo escuche todo el Perú Dice acá, el Vía María Dice Ay, ay, ay Corazón Nunca, 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 nunca va a volver Ay, 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 corazón ¿Qué te digo ahora? Que te digo ahora, corazón, ay mi vida, ay, 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 ahora Que te digo ahora, que te digo ahora, ella nunca va a volver Música Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío hay un gran dolor Decidiste no volver, aquella noche que yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír, que llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí, que te he perdido para siempre Tómate el día que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar tu gran amor ¡Tráis! ¡Trans retro! ¡Trancuib! ¡Trancuib! ¡Ahí sinceri Oh, oh! Aún vivo en ti Mil go故 мар Oh, oh! Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Un grito Música Cantamos dice Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Cada noche me muero de recordar fuerte Mucho gran amor, triste adiós Ay tu cariño, al vivir sin ti No puedo más, vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay como duele, esta vida sin ti Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Música 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 Lejos de ti, voy a morir Música 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 Oye niña, ese cariño que yo te di Me lo devuelve Me lo devuelves ahorita En este momento Música 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 Sí cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Música Voy a pensar que nunca lo viví Música 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 ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Que así en adelante Que todo lo fui creyendo en ti Se acabó Música Para que seguí con la mentira Que me dices Porque todos los muchachos De la calle te enamoran Correspondes a los nuestros suspiros Porque te mandan Música Ese cariñito que me daban me salía De los foros te tenía Como un rap Tenía como sueño, ahora es solo mío, mío, solo mío, pisaría Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yo soy cariño Pero devuelves en este momento Todos tus días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vi ¿Qué te pasó? Fueras tan linda y asignante ¿Qué onda fue creyendo en ti? Se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto al cariño ¿Dónde va a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto al cariño ¿Dónde va a parar? El corazón se marchizó Como a ti El cariño se acabó Igual que tú Igual que tú ¡Saluda mi tierra, Huánuco y Tingo María! ¡Un grito por Huánuco y Tingo María! Si el cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento ¡Démenmelo! ¡Qué tonto fui! ¡Qué tonto fui! ¡Creyendo en ti! Se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto al cariño ¿Dónde va a parar? ¿Y qué pasó con tu amor, tanto cariño? ¿Dónde fue el pará? ¿Y qué pasó con tu amor, tanto cariño? ¿Dónde fue el pará? ¿Y qué pasó con tu amor, tanto cariño? ¿Dónde fue el pará? Muchas gracias.